¡Bienvenidos a Shopkins! ¡Shopkins! Ahora veremos, sin dolor no hay ganador. ¡Hola, chiquis! ¡Hola, chicas! Oye, no quiero alarmarte, pero creo que estás corriendo en la dirección incorrecta. ¡Entreno para los olímpicos de los Shopkins, Susie! ¡Oh, ok! ¡Voy a ser campeona del maratón de Shopkins! ¡Saqueble! Oye, yo soy más rápida que tú, chiqui. Puedo tostar un bagel en solo 10 segundos. Ah, no sé si eso sea la misma cosa, Toasty. ¿Crees que puedes vencerme? ¡Sí! ¡Compitamos! Muy bien. Entonces, la que quede en pie gana. En sus marcas. ¿Listas? ¡No lo creo! ¿Es el nuevo número de la revista de Shopbill? ¡Susie! Ah, sí. Bueno. ¡Fuera! ¡Atrápala! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Soy la ganadora de este maratón! ¡Wow! Toasty, ¿qué haces? Te estoy convirtiendo en campeona de obstáculos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Sabes qué, chiqui? ¡Tú mereces ser la campeona! ¡Sin dolor, no hay ganador! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego!